La Corte de la Corte de la Corte de la Corte La Corte de 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 la Corte para el estatus de residente permanente, generalmente requiere una admisión en el país, definida como la entrada legal del extranjero en Estados Unidos después de la inspección y autorización de un oficial de inmigración. Por ello, determinaron que el TPS no elimina el efecto de esa entrada legal. Entiéndase, si usted entró legalmente al país, usted puede optar. Si no entró legalmente, como estos del cruce del río, etc., no puede optar. ¿Por qué creo que el espíritu aquí es que toda entrada debe ser legal? Y una vez dentro del territorio, puede tener las siguientes opciones. Váyase a nuestra página web y ahí tiene mucho más completo las declaraciones de un abogado especialista en la materia. Bien, dicho esto, son las 12.13 minutos. Vamos hoy con María Gabriela Rondón, pero vamos a hacer fundamentalmente un análisis de las informaciones sobre los dos hechos electorales que ocurrieron el día de ayer. Para no dispersar la idea, son los elementos más fundamentales que tenemos desde el punto de vista noticioso y que tienen grandes consecuencias en el tiempo por venir. María Gabriela Rondón, Noticias que rompen el celopá. Ciudadanos, feliz lunes para usted y para toda la audiencia que nos acompaña a esta hora a través de la señal de EBTV para conocer, como siempre, las noticias que rompen el celofán y, por supuesto, estos dos hechos noticiosos, las elecciones en México y en Perú. Vamos a ver en este momento cómo va el conteo de los votos en la página oficial del OMPE, donde vamos a ver cómo va el conteo de los votos a esta hora en el Perú. Una ventaja muy corta entre Keiko Fujimori y el candidato izquierdista. Pero en la información que usted tiene, ¿va Keiko Fujimori adelante? Va ganando Keiko Fujimori, vamos a verlo ahí en pantalla, aquí están los gráficos. 50.014% a favor de Fuerza Popular, que es de Keiko Fujimori, y el candidato de izquierda, 49.986. La votación la podemos ver en uno de los cuadros, 8.3 millones... Que esta es la página oficial del... Esta es la página oficial del conteo de... Exactamente. 8.354.217 para el candidato de izquierda y 8.358.888 para Keiko Fujimori. Una ventaja muy, muy corta ciudadano, por eso a lo mejor no ha habido un pronunciamiento oficial de quién ha ganado estas elecciones. El Partido Político Nacional Perú Libre, 49.986%, con 46.839% de los emitidos, y la Fuerza Popular de Keiko Fujimori, 8.358.888, 50.014%, con 46.865%. Ahora, ¿cuánto es el porcentaje de votos en este momento? El porcentaje de votos válidos, 93.704, que han sido emitidos. ¿Cuánto? 93%. 93.7% emitidos hasta el momento. Ahora, queda un 7... Un 6.5, podríamos decir, por ciento de votación esperada en el Perú por procesar hasta el momento. Ahora, lo interesante es saber de dónde falta el conteo de votos, porque si es del Perú, del Perú profundo... Según las informaciones, es de zonas rurales y de extranjeros que están esperando emitir los votos. Entonces, vamos a estar nosotros muy pendientes en las siguientes emisiones informativas de cómo avanzan estas elecciones en Perú. Fujimori lidera el conteo de votos con una diferencia de 0.4% sobre su oponente Castillo, y así van las elecciones hasta este momento. Entre tanto, otra noticia que usted comentaba, Ciudadanos, en el editorial, y que me permito ampliar un poco más acá en esta sección, expulsan a más de 50 migrantes venezolanos de Chile. El gobierno chileno ha ejecutado tres deportaciones de decenas de inmigrantes venezolanos en los últimos meses. 56 migrantes venezolanos acusados de haber cometido delitos o haber ingresado de forma clandestina a Chile fueron deportados. Rodrigo Delgado, ministro del Interior y el director de Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Bellolio, asistieron al operativo de expulsión en el que explicaron que la nueva ley de migraciones busca un proceso ordenado, seguro y regular para quienes ingresen a Chile. Según Delgado, una veintena de ellas ya cumplía condenas por delitos referidos a tráfico de personas, narcotráfico y robo con violencia y el resto entraron de manera clandestina a Chile. Los venezolanos partieron del aeropuerto de Santiago en un avión comercial arrendado por la administración de Sebastián Piñera y tras realizar una escala en la ciudad de Iquique fueron trasladados. Lo cual quiere decir que aquellos que entraron, que están ya establecidos ahí, no los afecta en absoluto. Así es, solamente quienes hayan cometido delitos o hayan ingresado de manera ilegal van a ser deportados de Chile. Entre tantos ciudadanos, vamos a revisar rápidamente los titulares que tiene nuestra página web el día de hoy. Y por supuesto, el principal es esto que usted ya decía, la Corte Suprema ha dicho que los portadores de TPS que hayan entrado a Estados Unidos de manera ilegal no son elegibles para la residencia permanente. También Juan González sobre negociación con Maduro debería ser seria, concreta y reversible y limitaba por el tiempo. Final de fotografía, Fujimori lidera conteo de votos con diferencia de 0.44% y al menos 40 muertos en un accidente ferroviario en Pakistán. Son las noticias que destacan en nuestro portal ebtv.online y que usted por supuesto puede ampliar ingresando a nuestra página. Vámonos a las elecciones en México, lo hacemos de la mano del portal CNN en Español que tiene todo un especial acerca de cómo se dio este proceso. El presidente de México perdería el control absoluto de la Cámara Baja tras unas elecciones intermediarias empañadas por la violencia. ¿Por qué es importante que pierda la mayoría? Porque quería ya transformar la constitución. El viejo método chavista, llegan transformando la constitución y ahí empiezan para quedarse permanentemente. Lo quiere AMLO que no lo va a poder hacer y lo quiere también Castillo ahí en el Perú que lo había dicho. Así es ciudadano. Según este especial de CNN en Español, la coalición gobernante en México perdería su mayoría calificada en la Cámara de Diputados tras las elecciones intermediarias de este domingo según cifras iniciales publicadas por el Instituto Nacional Electoral. Pero además, aquí también en este reporte de CNN, se relata toda la violencia que ha habido detrás de este proceso electoral. Los críticos del presidente dicen que no ha podido detener las guerras territoriales del crimen organizado que han plagado a México durante gran parte de las últimas dos décadas. Mientras tanto, varios antiguos políticos han atacado a López Obrador por presuntamente no respetar los controles y equilibrios del sistema político mexicano. La votación de este domingo se vio empañada por una ola de violencia en los meses previos a la jornada electoral, incluidos, escuche muy bien, casi 100 asesinatos de políticos. Según un informe de la consultora de gestión de riesgos, el TEC, 96 políticos han sido asesinados desde que comenzó la campaña electoral en septiembre del año pasado y al menos 35 de las víctimas eran candidatos a cargos públicos. Esto es lo que está ocurriendo en México, no solamente en el proceso electoral, sino en todo lo que va de las elecciones. Usted me va a permitir... Adelante. Usted me va a permitir que no lo pude decir, no lo dije. El reportaje de Caracol. Exactamente. Adelante, ciudadano. Entonces, voy a robar parte del espacio de María Gabriela, pero esta noticia es importante, la escuché anoche de Radio Caracol de Colombia. Dice, tormenta política en Turquía, famoso mafioso, señala al gobierno de nexo con narcos colombianos. Sedat Peker, conocido como el Pablo Escobar de ese país, ha grabado desde la clandestinidad una serie de videos con 70 millones de reproducciones en YouTube, en las que acusa al círculo cercano a Endorgan, Endorgan es el presidente, primer ministro, todo en Turquía. La unidad investigativa de noticias Caracol revela como un cargamento de 5 toneladas de cocaína que fue incautado en Buenaventura, terminó desatando una gigantesca tormenta política en Turquía. Cada domingo a las 8 de la mañana durante los dos últimos meses, Sedat Peker sube a su canal de YouTube un video que dura aproximadamente una hora. Desde la clandestinidad, el capo graba confesiones que han sido reproducidas por más de 70 millones de veces. Su declaración es más sorprendente, tienen temblando al gobierno turco, al que señala de tener alianza con el crimen organizado como si fuera una vendetta. Sedat Peker vincula a funcionarios y funcionarios del AKP, el famoso partido que gobierna en Turquía desde el año 2002, con la droga incautada y hasta con la apertura, aquí viene el detalle, de una nueva ruta de narcotráfico a través de qué? Venezuela. El peso pesado del Partido de la Justicia y el Desarrollo AKP, hijo del ex primer ministro Vinaldin, visitó a Venezuela para establecer la nueva ruta en enero y febrero de este año. Estuvo cuatro días en Caracas. Los barcos salen del puerto de Caracas, hacen escala en República Dominicana, donde son cargados con las drogas ilegales y pronto comenzarán las redadas en drogas en República Dominicana, señaló Peker en un video publicado el 6 de mayo. La reacción del ex primer ministro no se hizo esperar y además de denunciar a Peker, aseguró que su hijo estuvo en Caracas repartiendo kits de prueba para COVID y ayuda humanitaria. Ajá, según Peker, la droga incautada en Buenaventura sería desembarcada en el puerto de Ambaril. Ustedes se dan cuenta que en cada guiso de estos aparece Venezuela. Cada vez que hay un tráfico de drogas, un juego de armas, algo ilegal, aparece Venezuela. ¿Qué más? No, ciudadano, para culminar el recorrido, rápidamente la actualización de lo que está pasando en Perú. Keiko Fujimori 50.01%, Pedro del Castillo 49.99%, con las mesas escrutadas 93.57%. Es decir, la ventaja se acorta aún más entre los candidatos y vamos a estar muy pendientes de lo que sucede. Con ello me despido. Bien, hacemos una breve pausa, tenemos mucho para ustedes. Tenemos ahora un par de invitados extraordinarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!